¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos ahora a buscar las maletas Y en eso nos dejamos con el intro ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Hoy estamos aquí en casa de Naira Y hay un apartamento que tiene una piscina Y así vamos a empezar nuestro día hoy Así que vamos a pasarla bien Con Naira, Katelyn Y Aura que está también con nosotros Naira, saluda Muy bien Naira modelando Debajo del agua modelo yo también Mira, no se me ven los tres perfectos Bueno pues, vamos a pasarla bien así Saluda Katelyn It's my life It's my world Katelyn Katelyn Mira ¡Woo! ¡Woo! Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Get, get, get Brinca Ahí va ya Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí va ya Brinca Ahí va ya Let me see you jump Brinca 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 Ahí va ya Brinca Yo no estoy acostumbrado a hacer hot dog Mira para allá Ahora ya acabamos el queso cuando está usted Qué desastre La experta haciendo hot dog es Yo soy de cocina más interior ya Sí Ay, qué desastre Ahora te con... No, me gustó con mamá de a mí las papitas Ok, mira cómo me la voy Tampoco, me gustan bien Me gustan como ahí con las papitas Dios mío, es verdad Vamos a ver Le hice unos hot dogsitos con las papitas fritas A ver, que comas algo, ni estás pobre Está rico ¿Qué es rico? ¿Está rico o qué es? Ajá Y con el hot dog, más Mítica Mítica Me estanca Todo el tiempo en ese mes Muchas veces cae Yo sé Todo el tiempo en el delantero Y se cae Muchachos Hola Jerry Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo, hombre? ¿Estás bien alto todavía? Sí, más alto Está grande, ¿no? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chiquito Ay Chiquito Chiquito ¿Qué bonito? Jason, no se está sangrando Estoy grabando Çünkü No, no se estáis No se estáis No se estáis Chiquito became El cargador del teléfono. Este es el powerbank. ¿Esto? Si. De verdad. Pero con este puedes cargar la tableta o el teléfono o lo que sea. ¡Ay no! Bueno, vayamos de casa Santi. Está bueno verla. Está chiquita. Y flaca. Estamos flacas. Vamos a escuchar música en vivo por Isabel Ensazonado. Ahora ya camina lerdo. Ahora voy a andar así. Con uniforme ahora. Sí, ahora con uniforme. Viste. Ahora voy a andar así. Le voy a hacer así a la génera. 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 Pero mira que se pone la génera. Mari. ¿Por fin vas a comer? Un poco con. Después de el cuantos tiempo. Como una génera. Lleva para dos años. Que no venía de aquí. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Valió la pena la espera? Miren mi plato. Pechuga en la plancha. Tortones. Y arroz. Están posteados. Con provecho. De los corazones. Para siempre. Confio en quien somos. Y nada más. Música Mira que lindo pero se ve bien Es verdad Se ve peluito como que lo bañaron Hola bienvenidos a Montalvo Paseos Hoy vamos a otra aventura más Me levanté a las 6 de la mañana Dormí solamente como una hora Para ponerme a arreglar el carro Tengo que ir a buscar una manga Marieli lo lavó Y ahora vamos al pueblo a comprar la manga Comprar unas cosas, vamos al supermercado Y no se, realmente no se que nos espera Porque ya todos los días Planeamos una cosa y terminamos Haciendo otra Vamos a ver que pasa hoy Bueno aquí tenemos el sándwich bonito de panadería Con todo Vamos a ver No le falta mayones Mmm Está rico Vale la pena Bueno Bueno y estamos aquí en el supermercado Selecto de Sabana Grande Marieli ya se comió su sándwich Estáis súper contenta Yo paré en el Autopark No pude comer sándwich Como siempre Porque Por el Cillia Disease Paré en el Autopark Y compré este Los aceites El filtro Compré el Kulan Compré la manga que hacía falta Y Cuando llegue a Marika Vamos a montarle todo eso al carro Para dejarlo nuevo A ver si ya tenemos el carro listo Ya para mañana O para su mañana A ver si ya podemos moverlo Bueno aquí viendo todas las ricuras de postres Que tienen aquí Miren aquí tiene un bicocho de guayaba Un quesito Un quesito Un quesito Un pastelillo de guayaba Donas Trabajos cómodos Passosольше� de guayaba Tenemos des wijava Donas De todos un poco Y miren esto Esta una sera pura orgánica Aquí voy a in-simitar el precio de las lechugas Pero es por qué es orgánica Va a ver La normal Marieli esta bien entusiasmada En ver el precio de la lechuga Mira esto 449 por una lechuga Eso vale $1.79 en Ohio, es que vale casi $5. Tiene galletas, tiene Hershey's, tienen de todo. ¡Mira qué cosita y brown! O este al frente. El que tú quieras. Tienen esto, una docena de huevos a $5.49. ¡Ahí! ¡Vepa! ¡Vepa! ¡Sí, sí, sí! Estamos para asilo nosotros dos aquí. ¡Hola! ¡Buenas! Tenemos un ricocho que Nadia nos regaló para el aniversario, bien bonito, y de chocolate. ¡Rico! ¡Como nos gusta! ¡Listo! ¿Cuál letra tiene ni la letra? ¡Ciri! Y yo pongo el tiempo. Tan pronto ella diga la letra, empieza el tiempo. Hey Siri, give me a random letter. ¡C! ¿De casa? ¡Sí! ¡Me estás partiendo! ¡Yo también quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! oya alien Muy bien. Los temas.